Más información www.mesmerism.info ¿Cómo estás tú? ¿Cuál? Esa de Asia Bueno, aquí y aquí como ven Hay muchos En todo lo largo de Tokio Hay muchos este Baños públicos Pero bien hechos, no Hay muchos baños públicos Nomás ponen, googlean Toilets y salen ¿Dónde están? No batallan ¿Qué es una foto, amigo? Vanen putiza Parece un jalapeño Un chile de árbol Que van putiza Chingas, vayas, se le acabó la gazopa Y ya no, ya no jala la pinche putada No mames y ese punto que pedo mañana vamos a esa torre y ahora ya aventajamos un chingo para que la gente camine a la gente le gusta mucho caminar para que caminan alrededor de caminando se ve que es una puta y dice que es un güey o algo van a bailar y bailar y a canticante vamos caminando chingón, chingón y arriba jalitos cabrones a huevo suki que no les gusta el ruido pues que se aguanten para que me invitaban si ya saben como soy para que me invitan ay cabrón ahí está el pinche barquito de los Navy Seals pero pues no hay aquí en Boston no hay nadie aquí no hay criminales el único más pinche loco soy yo y como quieras no se están allá allá está el hotel de los Transformers no manches acá arriba va el freeway putiza ojalá y no llegue un pinche terremoto ahorita tsunami adiós mundo cruel mamá coco ahí te vamos ay la madre derecho todavía seguimos derecho pues como ahí están los weyes y ya les vale madre a toda madre como si fueran una puta maca se arrullen ahí duermen bien a gusto los weyes no les vale madre les vale madre la vida digo arriba mi Jalisco porque nunca se ha rajado ay 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 Jalos querido en tu centro quisiera yo estar admirando tu linda parroquia y tu hermosa plaza principal es Jalisco una tierra muy que en el mundo no encuentro otra igual mira este wey ya este es un restaurante mi hijo este es un restaurante que es lo que vende mira este es un restaurante mira pura pinche caguama pues debe estar cerrado si no nos echamos una caguama my friend it's close it's close no le vale madre se me hace se me hace que no me entiende el wey que le echame una caguama mira que chidas flores ahí está nido güey, se viene en la camping aquí al lado del río, chinga su madre tienen sacatito y todos los güeyes no, 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 estos güeyes son homeless pero con sacate güey uno, dos, tres bueno, a comparación allá del río de Denver que hay como 100 güeyes por cada por cada 100 metros ahí ya su güey esta televisión tiene la huevo si, si son homeless pero chichones tienen casita y todo y techo y todo mira que les hace el pinche la lluvia prohibido besarse mira prohibido besarse hijo de la chinga bueno, pues ya dejamos el pinche río ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos admirando tu linda parroquia y tu hermosa plaza principal así se llama el río porque veníamos sumida al river así se llama ya anda cansado ya anda cansado ya anda cansado ya anda cansado no que 20 años y un chingón ya mero, ya mero ese es nuestro hotel ya mero, ya mero y como ven ahí está un parquecito ahí está tarjeta y quieres hotel ahí está va para hotel y ahí se quiere lo que chingas hay aquí una pizzería se me hace que chingas va a quedar el pizzería aquí ni madre puro ramen ya vamos a llegar aquí a hotel y resort llegamos pues llegamos sanos y salvos a nuestro destino la alberca la alberca es de café no, no es café no, no es café no, no es café no, no, no no, no no, no